¡Y que venga la Llunza! Arriba, 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 arriba ¡No me llamo, que llamo a la pierna. ¡Ahora, por ahí va! ¡Incanto, lo soñamos a la verdad! ¡Ahora no me llamo a la falta! ¡Ahora no me llamo! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡No me llamo a la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vamos a decir? ¡Ay! 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 ¡Una una! Freaky first one! ¡Hey! 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 Lo Arraso Ya voy a seguir ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Aún te falta aprender lo que es el dolor No te pierdas el pensar que llevas en tu imperio Conocer sus emociones en el corazón Hay que expresarlas sin tener temor Si no es cantar, no te haces nada real Mi mente abre tus alas y al volar Mi vez marchó Si pudieras borrar, sé que ya no volverías Entre las nubes vas Soñando, soñando, entenderás Si no es que así cesar Te encontrarás, no volverás Sin cantar, no dolor Quieres suger la solución, si traes Si no es que así cesar Se vengan con una música de regalos ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! A ver, Coco, el que me salte más, mirámos ¡Coco! Chá, Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!